Acá están todos emocionados, entrando, saliendo, porque ya llegó Dilber Aguilar y la tribu. ¡Dilber! ¡Dilber Aguilar! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dilber? Bienvenido, bienvenido al programa. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es de tu vida? No te veo desde que empezó, antes de que empezó la pandemia, ¿verdad? Bueno, sí, pero ahí trabajando, de todas maneras, la pasamos muy duro al principio. Hiciste tu estudio. Hicimos el estudio, hicimos transmisiones virtuales, saluditos. Caía de todo, caía de todo. ¿Cómo siempre? Como siempre, ahí junto con los chicos, pues, que le hemos luchado siempre. Como tiene que ser, caía de todo, pero ya se han reactivado las presentaciones. ¿Dónde se presenta Dilber y orquesta? Bueno, hoy sábado estamos en Nazca y el día de mañana estamos en el Yakubama, en el Codo Norte. Frente a Metro, ahí estamos con toda la gente del Codo Norte. Y los que quieran contratar a Dilber Aguilar a nivel nacional e internacional, por favor, Dilber. Al 99649-5155. 99649-5155. Pero Dilber no ha venido solamente a conversar conmigo ni a saludar, me ha venido a poner buena música para esta noche. ¿Qué nos vas a cantar hoy día, Dilber? Unita más. Unita más, unita más y regresamos. Dilber Aguilar en Al Sexto Día. ¡Apúrese, cupita, que hasta ahora! Ya me debes estar buscando mi chola. Apúrate, cupita, que hasta ahora ya me debes estar buscando mi chola. Toda la semana he tomado contigo, ya mi cholita se enojado conmigo. Por tomar toda la semana contigo, ya mi cholita se enojado conmigo. Unita más, unita más, unita más y nos vamos. Otra y tamas decimos así y hasta al hace y nos quedamos. Unita más, unita más, unita más y nos vamos Otrita más, decimos así, ya está la hace y nos quedamos Unita más y nos vamos, el cuento más viejo de todos, Dilo La clásica, la clásica ¿Quién no ha hecho esa? Unita más y nos vamos Gracias Dilo por estar aquí Ya saben cuáles son las redes sociales de Dilo y Aguilar Dilo y Aguilar en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Whatsapp, de todo Solo para contratos Solo para, pues nada más La faz no se apasione Muy pronto OnlyFans, OnlyFans Muy pronto OnlyFans, para Aguilar, no Dios mío, no romper Hay que parla en todas Sí, no, hay que parla en todas Hay que facturar Gracias Dilo Y ahora